Vamos a ver, doctora, ¿qué recomiendas para no lubricar mucho? Mira, eso es algo, una pregunta que me han hecho varias personas y realmente no hay algo que te quite por completo la lubricación. ¿Yo qué es lo que recomiendo? Practicar los ejercicios de Kegel y tener mucha fuerza en el músculo de la vagina. Por ahí en Instagram hay una mujer que es fisioterapeuta que hace tantos ejercicios de Kegel que ella es capaz de sostener una tabla de surf con los músculos de la vagina. Así es, se mete un huevito, le amarra un hilo y a ese hilo le amarra una cuerda más fuerte y amarra una tabla de surf y los sostiene con los músculos de la vagina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esos músculos son tan capaces de generar fuerza, una fuerza tan grande que en el momento que el pene está dentro de la vagina, si tú los tienes fuertes y entrenados, los puedes contraer y mantener la contracción de manera que tú sientas mucho mejor la fricción del pene en la vagina. Es mejor hacer eso que te va a beneficiar a largo plazo para evitarte prolapsos, incontinencias urinarias y te va a dar más placer sexual a ti que quitarte la lubricación que es algo natural en la vagina de la mujer. Unas lubrican más, otras lubrican menos, pero lubricar menos no es bueno. ¿Por qué? Porque el roce puede ser desagradable y te puede arder y romper. ¿Qué te recomiendo? Haz, entrena Kegel con Valle Yoga. Yo tengo en mi Instagram varios Reels sobre piso pélvico. Velos todos, son corticos, 30 segundos cada Reels de cómo encontrar el piso pélvico, de cómo se hacen los Kegel en qué posición, de cómo hacerlos exactamente, un videíto más largo y cómo entrenarlo con este aparato. Este aparato te da el plus de que te ayuda a obtener más fuerza muscular. y a controlar mucho más la capacidad de mantener la contracción, que a veces es difícil cuando el pene está dentro de la vagina. Con esto lo puedes lograr y puede mejorar tu encuentro sexual. Valle Yoga es un rehabilitador del piso pélvico que te ayuda a llevar tus ejercicios de Kegel a un nivel profesional. No te digo que vas a agarrar la tabla de surf con los músculos de tu vagina, pero te aseguro que si entrenas bien y eres consecuente, constante con Valle Yoga, vas a lograr sentir mucho más el roce del pene de tu pareja en tu vagina. En tusaluddintiva.com y estamos en descuento. En la historia te voy a dejar el enlace y el cupón para que aproveches el descuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!